Música Hoy estamos celebrando el Día del Medio Ambiente y está dedicado a la biodiversidad, al cuidado de todas las especies de fauna y flora que están a nuestro alrededor y que debemos cuidar. En esta fecha lo más importante para reflexionar es el compromiso que debemos tener nosotros con nuestras generaciones futuras. Para mí el medio ambiente es todo lo que nos rodea, es todo nuestro entorno y la forma en la que nos relacionamos con ese entorno. Para mí el medio ambiente es la creación de Dios, todos nosotros, nosotros como seres humanos, esta criaturita como un jota, como un animal que es. Como dice el Papa Francisco, los seres humanos hacemos parte del ambiente, vivimos en comunión. Cada una de las criaturas hace parte de este en existencia, en vida, en belleza y en independencia con las demás criaturas. Por eso para mí el medio ambiente es vida. Para mí es belleza. Para mí es naturaleza. Para mí es restauración. Para mí es mi hogar. Para mí es los animales. Para mí es mi planta. Para mí el medio ambiente significa el equilibrio sostenible entre la tierra, el universo y los seres vivos. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, el aire, el agua, el suelo, las plantas los animales y también las personas que habitamos en el planeta. Para mí el medio ambiente se trata de un entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad. Para mí el medio ambiente es todo lo que nos rodea, el agua, el aire, los árboles y todos esos recursos que día a día necesitamos. Yo me comprometo con el medio ambiente enseñarles a ellos, la próxima generación, el cuidado del medio ambiente. Mi compromiso con el medio ambiente es adoptar árboles. Yo me comprometo a hacer un mejor uso del agua potable por el medio ambiente. Yo me comprometo a educar a mi hijo para que respete los recursos naturales. Yo me comprometo a continuar enviando este mensaje de restauración y de rehabilitación en las comunidades ambientales del CESAR. Mi compromiso con el medio ambiente empieza con mi trabajo en Prodete, pero no solamente me quedo con lo que hago en el trabajo, sino que también mi compromiso está conmigo y con mi familia, educándolos y haciéndolos unos ciudadanos responsables para cuidar este planeta en el que todos vivimos. Yo me comprometo con el medio ambiente a utilizar productos que puedan reutilizarse. Yo me comprometo y los invito a todos a que con nuestras acciones y decisiones en el día a día contribuyamos cada vez más a cuidar el planeta.